Hello, hello mi gente linda, espero que este año tengan mucho más bendiciones, que todos los sueños se les cumplan y déjenme decirles por qué estoy haciendo este videíto, aparte de enseñarles todas estas bellezas es porque mi gente linda ya no voy a comprar ni una más planta de estas y ya todo lo que me queda que miran voy a vender y les digo son tres motivos el primero es porque si necesitan mucho mucho cuido, en noviembre queríamos ir a algún lugar, quedarnos unas 3, 4 días no se puede porque si no les abro la greenhouse, por lo menos unas 3, aunque esté mucho frío les tengo que abrir la puerta porque si no ellas agarran ese polvito y ahorita no he tenido que echarles nada para el polvo ni nada porque están bien sanitas entonces es mucho mucho cuido la segunda es por la razón de que mi gente yo no sé cómo ustedes si venden algo, cómo se sintieran de que ustedes van y compran una cantidad grande y para que les vendan una de estas plantitas pues son grandes las cantidades que tienen que comprar me entiende, entonces y después las personas que crían estas plantas hacen sus en vivos y venden las plantas a un precio que de verdad se los digo a mí nunca me vendieron plantas por 6 dólares, nunca es más, yo compré plantas una semana antes y todavía preguntamos que si nos podían bajar un dólar de 20 dólares que nos estaban, 20 y algo que nos estaban dando la planta y estábamos comprando unas cantidades grandes nos dijeron que no, que no, que no, que no, que no, que no que porque es una planta exclusiva, vaya usted a saber y luego el siguiente sábado hacen sus en vivos cosa que ya habían dicho que en vivos no iban a hacer porque, you know, porque los vendedores eran los que iban a vender estas plantas anyways, hacen el en vivo y que bueno, verdad cada quien hace su negocio como quiere entonces hacen sus en vivos la planta la venden por 6 dólares y me quedo yo, bueno, que voy a hacer con estas 300 plantas que compré a cierto precio y allí la pusieron a tal precio entonces uno se queda, espérate, espérate tantito ¿estoy escuchando bien o qué onda? ¿cierto? entonces me quedo como que no, 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 no esto no va bien hablo con las personas y me dicen de que de que no, que porque eran, tenían unas ciertas cantidades, que tenían que sacarse de esas cantidades y yo entiendo pero si ellos hubieran sido inteligentes y le hubieran llamado a las personas que vendemos y le hubieran dicho fulanito, tú quieres 200 a 6 dólares Yolanda, tú quieres otros 200 a 6 dólares fulanita, tú quieres todos hubiéramos corrido a comprarlas ¿cierto? bueno, esa es una entonces, otra es que yo me daba cuenta de que otras personas vendían las mismas plantas que yo vendo que a mí me decían no digas, no digas que te he vendido esta planta no menciones, no menciones ok, no menciono y entonces si las clientas me decían Yolanda, pero esa planta que usted tiene ya la está vendiendo fulanito no, pero si a mí me dijeron que no diga que no diga esa es otra cuando yo me llegaban que la gente me decía Yolanda, pero esta planta la están vendiendo en tanto y yo decía, pero ¿cómo es posible? si a mí me la dieron más cara de lo que la gente ya la está vendiendo entonces mi gente no vale la pena no vale la pena porque pues si me entiende cuando si usted es un negocio y usted tiene vendedores cuídelos cuídelos otra cosa si usted tiene vendedores que van a vender la planta que platican con la gente que empacan y luego de usted le va a abrir al público para que lleguen a comprarle pues en que quedamos ¿no? esa es otra mi gente por eso les digo que todas estas plantas se van a ir por la razón de que yo ya no juego el juego y si tengo cosas muy más importantes que hacer que estar jugándole el juego a la demás gente esta es Good Morning America y ya la pagué me la dieron carísima no estoy dañando a nadie es mi planta está en mi casa tengo pruebas que la pagué y la pagué bien cara ¿si me entienden? ok esa es otra este por eso le digo mi gente estoy vendiendo nuevo rey tengo el rey tengo este Hawái tengo vanidad tengo San Francisco tengo ¿cómo se llama la otra? Golden River tengo mucha planta mi gente que yo estaba pensando este reproducirla ya me cansé ya no quiero no 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 es como cuando cuando usted dice ay pues es que tengo que agarrar vitaminas pero es que me van a poner una vacuna yo prefiero tomarlas por la boca y que no me pongan una vacuna soy cobarde entonces así mismo ahorita dije yo ya no más mi gente tengo tanta planta tanta planta este que que de verdad este oh otra otra cosa mi gente quien quiera el nuevo rey o la la Hawái porque me la vendieron miren allá miren que chiquititas han crecido digan que han crecido pero quien quiere estas plantas tiene que venir y recogerlas porque ahorita yo no me estoy poniendo a a empacar y a este todo eso que que requiere el proceso de de mandar estas plantitas la verdad que no porque ahorita está muy frío pero si alguien quiere a venir a comprar estas plantas déjeme saber por favor este son muchas plantas muchas esta se llama Sundance y como ya las pagué créanme que me dan ganas de cambiarle los nombres pero bueno este esta es la Sundance y esta es la si no me equivoco la Lucky la Lucky Star es linda es linda que es linda es linda entonces allá también tenemos nuevo rey allá tenemos Nuevo Rey este Golden State aquí tenemos otros Sundance tenemos mucho San Francisco este tenemos Nevada miren miren los colores que da miren miren y aquí miren bueno mi gente linda los dejo las dejo por la razón de que ahorita tengo que fertilizar toda esta planta porque no quiero que deje de de dar flores entonces las estoy fertilizando cada 15 días y los resultados miren 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 los resultados de estarlas fertilizando cada 15 días mucha gente me dijo no no puede fertilizarlas muy seguido en el tiempo de frío no puede porque se te mueren vaya usted a ver pero que creen yo si lo hice y estos son los resultados miren llenas de botones todas 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 mi gente ya les digo si quieren alguna plantita de estas si pueden venir por ellas me dejan saber porque ahora sí que voy a quitar las greenhouses ya no quiero salir a algún lugar tranquila sin pensar de que que se me van a morir y quiero dedicarme también a mi jardín tan bello que por andar con estas plantitas pues ya no no me ocupé de mi bello jardín y ahora quiero hacer ahora sí que ponerle más flores afuera y ponerlo lindo mi gente linda los dejo las dejo como les repito este miren esto miren 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 que linda esta cual es déjenme ver cual es oh miren esa es esta mi gente como les repito son bastantes flores son bastantes plantas oh miren aquí está otra de las amarillas que le acabo de enseñar miren entonces y esta que oh esmeralda el rey esmeralda mi gente entonces les digo me dejan saber si algunita de estas plantas le interesan pero ahorita es si solo recoger aquí aquí donde verdad donde vivo y las las otras personas mis clientas que viven lejos pues que me dejen saber pero si va va a tener que ser hasta hasta marzo mi gente bye bye bendiciones que diosito me los bendiga mucho 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 bye bye así ¡Gracias!